Y Pedro va a ir con Dr. Mario Probablemente estuvo jugando Dr. Mario Pero Pac-Man es un match-up duro Y bueno, ahí lo tenés Dr. Mario, el ginecólogo ¿El ginecólogo? Estuvo jugando todo Dr. Mario, ¿lo sabés? Me parece que sí ¿Ya jugaste con Láser? Yo con Láser, sí Sufrí y gané 2-0 sufriendo Lo maté sin querer la última vida Y quise traer un Fer y le pegué un Forest Magic a yo ahí Alberti que empieza súper agresivo No sé si es la mejor idea Ya que Dr. Mario es un personaje Que juega muy bien defensivo Tiene buenas hitboxes para soñar Para defenderse Es la B-Frame 3 desde escudo también Que no estoy seguro si tiene vulnerabilidad Pero parece que sí, es frame 3 rapidísimo Sí, es frame 3 y tiene una hitbox Muy buena Y también tiene Nair y a las más que son rapidísimos Exactamente Bueno, acá recordemos Alberti viene a ganarle a Zappo Y Cacipita viene a ganarle a Benji Para llegar acá Le quiso hacer la de Lucho pero no le salió A esa solo le sale a Lucho Ahí ya tenés Galaga Todavía está en el 57 Y ahí tenés el primer Campana Power Smash Intenta yardear El Judge Attack que no hace 2 frame Alberti con un juego bastante agresivo Dentro de todo Ahora se pone a la defensiva A cargar las frutas Las bonus fruits Campana que no logra conectar Se refleja la naranja Esa naranja no es un Dress ¿No es eso? ¡Uh! La dañatota Pero no, no mata Perdón, eso es mi hijo de Eso fue Y te deja despegado yo Falsa dañatota igual Ahí tenés Él da un B muy greedy Lo puse ya con Power Smash A ver, la hace El Alberti Special La respeta perfectamente Lo deja salir del borde cómodo El ganador de esto va a jugar Contra el ganador de Mitsui y Mango Correcto Un winner semis El perdedor no sé que lo está esperando Pero sí Tienes el melón ¡Uh! ¡El melón! Ahí más Y te mató con lo que creo que fue el backer Ni llegué a ver con qué lo mató Pero cuando el boy explotó ¡Uy! Vuelta difícil Le cubre perfectamente el rol 80% Clara ventaja para Alberti Sigue jugando muy agresivo Alberti No lo deja respirar Buen parria grave Intenta con la campana La cara de Alberti cuando juega Es impresionante Esos gestos Intenta con el waka waka Downer que no conecta ¡Uy! Alberti se está emocionando mucho Ya 142 Pero no logra concretar el stock Me parece que es momento de Bajar un poco el ritmo Ahí tenés el waka que se lleva el stock ¡Formint! Me acabo Recién veo el tag Me vuelvo loco Tremendo Mirá vamos a poner la cara Un fundido de Alberti Mirá lo que es esto Impresionante Seguimos con el juego 53 Y 100 ¡Uy! Se muere con el backdoor ¡Uy! Buen malleo Intenso malleo Y esto puede ser Esto puede terminar el juego Y Alberti que va con el edgeguard Y Pedro que rage quitea Sí, sí, sí Acabo de ver el tag yo también Y qué hombre la verdad Rage quit de Pedro Bastante Bastante ardillea De su parte Y bueno Y ahora Yo creo que ahora No aguanta las papas Y va a sacar a O Trainer O en todo caso Lucas A ver A ver que se viene En proceso de baneo de stages Indecisos Y se van a Lylat Se van a Stadion Bueno No se deciden Sale Estaba Estaba Para un Paper Mario Smashville Ahí lo tenés Y bastante Una stage Bastante polarizada Para Para esos dos personajes Pac-Man de nuevo Y cambia a Lucas Lucas verde Con el perrito Hace tiempo Yo no veo al Lucas A ver cómo A ver si está aceitado O no Aguanta el verto Loco Chauntea Y comienza Con Pika y Fire Todos los Recuerden que todos los Lucas Players Juegan distinto Intenta Intenta Batear El La garrafa Uy El Backer Que clanquea con todo Se come todo ese Backer Bueno Si Sigue ganando Estaba bastante parejo Mucho Mucho roce Uy El Pika y Fire Pika y Freeze Que no llega Un art del borde Suerte Gracias a dos Pika Una stage chica Porque Este matchup Conociendo a ambos jugadores Hubiera sido Un sufrimiento Para los espectadores Uy El Landing Upper Que con Bea Fair Intenta con el Downer Lo gravea Y Forward Forward Throw Uy Le pegó con el Pika y Fire En la pata Uno arriba Pedro Puede ser El comeback Que Pedro Necesita Recordamos Que esto Sigue siendo Mejor de 3 Una partida Acá Ya es una Ventaja Interesante Intenta Ponlechar la Vigorita No llega Uy No se dio vuelta Con el Grav Bastante molesto Con los Pika y Fire Uy Me vuelvo Loco Con el Tekkin Al Forward Smash Impresionante Jugada de Alberto La clásica Alberti Ahí Se goba el Fair Intentando volver Y le intenta con el Down Smash No llega 1 a 0 Va ganando Alberti Contra el Doc De Alberti Contra el Doc De Cassipeta Le sacó Casi todo Que estuvo jugando Si Estuvimos ganando De eso Si No Al revés Al revés Acá tenés Olvido de actualizar Poco luck al top Cuando te ganas Jual el Domb Si Y bueno Ahora está Bastante complicado Para Alberti Y el Pika y Fire Segunda Segunda stock Que se lleva Si Ojo Estaba cargando la putita Alberti No Si La segunda Creo que Hice un Fair Y le pegó en la pata No clanqueó bien Y aún así Bastante complicado Para Alberti Buena stock Uno más Que pasa ¿Le sobró con el Doctor? Si Estuvo Bastante Bastante roce Pero el último stock Lo mató básicamente En cero Porque lo escardió Y bueno Terminó resquiteando Respeto al Doc De Pedro Si Obvio Obvio Este Ya digo Terminó resquiteando El último gate Le pegó el Fair of Stage Y cerró juego Y se lo llevó Le agarró Con el 2 frame 1 a 1 ¿No damos? 1 a 1 Correcto Nosotros no sé Si damos en el stream O que mierda Donde sea No era lo mismo Acá Mango y Mitch También capaz que van ellos Bueno No sé Que decida la Ozone Vos sos Ozone Yo soy Ozone Decidilo Qué locura Nada No sé Vamos bien ¿Quién lo parió? ¿Quién lo diría? Bueno 1 a 1 A ver qué contropique a Alberto Y van a Smashville de nuevo Igual bien que piquean esa stage Porque si no este partido Es el tarro Si Nada Nada Es el Mario Claro Volvemos para atrás Esto es un Kale De acá A Pan Ah bueno No es que nada Dentro de lo peor Y va a elegir Musica Xenoblade Bien Haceo Bien Bien Y bueno El partido que decía todo Lucas Pacman de nuevo El Zola todavía no sale El main Todavía El verdadero main de Alberti Todavía Lo está sobrando 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 Sí Lo está sobrando Arracano No es que pierden los secundarios Sí Después Pedro cambia el main Igual Alberti bastante terco No quiere sacar el main Sí Si se le gano No hace falta Claro Con el buen tag de Alberti Sí Estábamos viendo eso recién Que en paz descanse Uy 50% 50% Ay si lo tocaba con ese dado No se complicaba Uy ya Y ya remonté en porcentaje Tradea en los backers Esos ataques de Lucas Que te trancan Sí Se trancan el juego Casi te pegan Muchos instan Uy se pasó del orden No se fue por gusto Sí Seguro Fogartil Fogartil Tienta con la naranja No sé ver Casi que está bateando La naranja Sí He intentado batear Creo que no han logrado Todavía batear ninguno Si le batea el clame Vuelve loco Dos más No Da honor tampoco Tampoco El trampolín El trampolín Esto es winner fuerte Correcto Porque ganan después Se mete un topocho Correcto Por winners Correcto Contra el ganador De Mango Imitsu Capito 22 O Kazusha Fan 22 Kazusha Fan El lío de los Sumer Monkeys Te llaman Sumer Monkeys Smash Sí Sumer Monkeys Smash Super Monkeys Ok 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 SMS Uy SMS Tendría a llamarse Sumer Monkeys Bros Susy Monkeys Tendría a llamarse Sumer Monkeys Bros SMB Bueno No era No No era ZMB Qué locura Es verdad Como no se ZMB No pero estaría buenísimo Está SMB Y ZMB No olvidate Es buenísimo ZMB No sé si es como un ZMB Uuuuuh Pues con el Rey de ahí al Verti Está naranjita Lager Ahora es el momento que al Verti tiene que S7 peñaboard es muy buen Fue armar Le pega a él ¿Cuánto le hizo? ¿Cuánto le hizo? ¿Cuánto le hizo? Yo la garrafa no le pegó al Verti Yo creo que eso le fue armar Fer El Dampson Algo que veo bastante al Verti Que cuando le llevó tan fácil a la garrafa Se frustra Sí Cuando tenés que ser fácil Yo te estoy jugando un Vito con Bylet Y le pegás un par de outings Y quedate por abajo Bozando vos sobras Sí Ya te por la puta madre ahora que hago Pero bueno ahora está Tienes que ligarlo ya no? Sí Engallándose El Melón El Melón El Melón P Es el Melón Mata claramente Y sigue acumulando porcentaje Alverti Segunda stock Ya estaba Se lo ve bastante prestado Sí 7 Ah ahí está El VAT El Grab que no Uy el Fogarty A nada De matar el Fogarty Uy como no puedo La garrafa que lo peinaba No se Bien Y ahí mata el Downer El Downer es un muy buen movimiento de Pac-Man Buena ventaja Saco Pasi Peta Espera que vuelva el Vertica a sus chiches Fiki que feliz que no Otro que es feliz que tampoco Respeta la salida del borde Bueno y Galaga Si Si La gente que va a entrenarlo es porque no conoce el matcha claramente Si No es que yo lo conozca pero eso lo conozco por lo menos Si Es la clásica La Alberti Special Es que si donde te pegue 50% Si por lo menos Por lo menos Es que la otra Es cuando te invoca el Flam pero no convierte Pero bueno Ahora Casi Peta con bastante control Eso va a matar Uy lo va a matar El pique de freeze Con este Lucas Casi Peta hay que estar otra vez En Topocho Este no ha salido Topocho en mucho tiempo Casi Peta Pero en los últimos campeonatos entro por losers Bueno Sacando el que le ganó a Los últimos Estuvo jugando Pokémon Trainer igual Si igual el pasado perdió con Pulga Ah el pasado perdió con Pulga Pulga y hace un par de campeonatos perdió con Hernan rápido Este Pero no hemos metido Topocho por losers Ahora A una stop De la semi Potencial semi con Mitsu Bien espera bien la garrafa Fogartil Buen perdió Ah ese down era bueno Había le dio bien el salto Si No pegó por poco Igualada en porcentajes Una stop de ventaja para Pedro Uy esa que viva con el Viva con el potente Viva con el booster del reflect Si Ay no Corrió y no Y esto esta complicadisimo para de Berti Tiene que estar todo de una forma rápido A ver si pique y freeze Fogartil Fogartil con 2 frames Fogartil con 2 frames Que se mete en winner semis Creo Si no me equivoco Que ahora viene Winner final de la B Que es pato contra Fog Si no me equivoco Impresionante Si no me equivoco Bueno No Bicampeón Fog eh Bicampeón Fog eh Bicampeón Fog? Ojo Ojo Bicampeón Fogartil con 2 Bicampeón Fogartil con 2 Bicampeón Fogartil con 2 Pecampeón Fogartil con 2 Por cada uno de los cumpleaños, pero por cada semana, cada semana, la familia, cada semana, la familia, cada semana, las semanas por el año, las personas. ¿Vos podemos apostar?